hola mi nombre es sebastián pitré y hoy quiero compartirte mi investigación sobre las escalas cromáticas full en todas las cuerdas vídeo de volumen 1 recordar que esto es el primer volumen y el segundo volumen vas a tener toda esta misma investigación que vamos a ver hoy con salto de cuerdas bueno cómo vamos a dividir este vídeo en tres partes primero te voy a explicar la investigación y de qué se trata el tema de las escalas cromáticas full en todas las cuerdas en el pizarro si a ver qué pasa cuerda por cuerda yo acá podría volver o podría pasar una segunda cuerda y 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